Pero, hola que tal a todos, como están? Espero que estén bien, y soy excelente, en este video estoy aquí para Si señores, para volver a Brawl Stars ¿Por qué? Porque supuestamente el día de mañana Ya hay el Brawl Talk En la cual anuncian la nueva actualización Así que, aunque de hecho ya hay un trailer Que, bueno, tiene la temática de piratas Pero el hecho es que Hay que estar preparado Para esa actualización, y como uno se prepara Para una actualización, pues simplemente teniendo Bastantes cagas por abrir, para así desbloquear Todo lo que hay que desbloquear, obviamente Entonces, mi objetivo de hoy Y sí, gente, o sea, estoy muy bajo de copas Estoy muy bajo de todo Porque, o sea, dejé de jugar Yo creo que ya llevo como medio año Sin jugar, o sea, bastantes meses Y nada, gente, o sea, por el estudio Por el otro tiempo que yo le invierto Al otro canal, que el otro canal Pues estoy activo casi todos los días Así que Nada, gente, o sea, lo que vamos a hacer es realmente Reclamar todas, o sea, acumularlas Todas las llaves que se pueda Para Así poder tener varias cajas Y poder, este, desbloquear, ¿no? Sí, espérate Ahora, voy a jugar aquí en En Boss Fight Pero Mi pregunta aquí es ¿Con qué lo juego? O sea, tiene que ser un brawler Que esté súper Con todo el power, ¿me entiendes? Puede ser Puede ser una PAM Puede estar Puede estar súper cool Vamos a ver si sigue grabando esto Sí está grabando Súper bien Entonces Nada, gente Vamos a ver si podemos hacer lo mejor Acumular las Todas las estrellas posibles Y nada Para así poder Desbloquear Bastante escasas Entonces Voy a jugar una partidita En Dios mío, que no hay wifi Que no hay wifi Juego estoy primero Por el kit Supuestamente Donde más Más Ya ves Uno Uno reclama Uno recibe Bueno, bueno Porque me va a matar Me va a matar Me va a matar ¡Uy! ¡Dios mío! ¡Corre, corre, corre! Para ahí Nice Very nice Me recupero aquí Y después vuelvo a atacar Nos quitamos este de encima Súper bien Bueno, vamos a colocar esto por aquí Vamos a irnos por acá Súper bien 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío Alguien me está esperando No tengo ni idea de quién es De hecho, hace tiempo Que ni siquiera juego con amigos En este juego Yo creo que hasta ellos También dejaron de jugar Esto, o sea, esto me es falso No, esto está calientísimo Estoy tomando té verde Estoy tratando de acostumbrarme A tomar todos los días té verde Por, por Porque es muy ¿Cómo se dice esto? Muy Beneficioso No sé si sea la palabra eso No sé si sea la palabra Pero sí, tiene muchos beneficios Dios mío Tiene muchos beneficios Y Está bien Mira, aquí hay otra pan Gracias Bueno, esto ya está, ¿no? Uf Uf, 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 uf Bueno, ya acabemos con esto Acabemos con esto Acabemos con esto Súper bien Convertamos el primer challenge Normal O sea, es súper fácil O sea No tomo prácticamente Nothing de esto Bueno, ahí multiplicamos Se sienta Se sienta Se sienta Se sienta No sé cómo se le dice ahora Antes parecían como unas estrellas Ahora parecían como unos tokens Como unas monedas Pero, pero bueno Ahorita me voy a ir por Jengra Pero obviamente aquí como Ya voy a Perdería trofeos Voy a jugar con alguien Que esté a menos Con excesivamente Que lo tengo a menos A menos de De cuatrocientas copas Perdonen por ese corte, gente Pero no sé qué está pasando Que estoy perdiendo O sea Vuelvo a Brawl Stars Y bajo de copas Normal Normal O sea, con todo Es que no, no A ver Vamos a jugar Vamos a pensar Vamos a jugar estratégicamente Pero no te vengas O sea, ¿por qué me sigue? ¿Por qué me sigue el compi? Claro, o sea Lo digo porque Si estamos juntos Nos matan a los dos juntos Y perdemos, ¿sabes? Nos agarra en ventaja De territorio Ay Pensaba que era el 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 Dynamite Que estaba ahí cerca Ok Uy, Dios mío Lo hizo Vamos Una más Una más Era un ataque más Era un ataque más Bien, bien, bien Lo tiene Lo tiene Lo tiene Lo tiene Lo tiene A ver Si logramos matar A este A ver Si hacemos retroceder Al 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 El Dynamite Porque molesta Bastante Muy bien Mira, ya me paro Esto Con permiso Dijo Don Pepito Bueno, o sea Ya, o sea Si perdemos Esta partida Yo ya no sé Qué hacer Yo No sé Qué hacer Yo creo Que desinstalo El juego Porque A ver Es imposible Perdar Aquí No es imposible Pero Yo me voy a quedar Callado Yo no voy a decir Yo mejor Por eso traigo el té Por eso traigo el té Yo mejor me tomo el té No quiero decir Y queda VIP O sea VIP Que perdió Las gemas Que casi Perdió Mío Vamos a Vamos a jugar En Showdown Para reclamar La estrellita Y ver Qué tal nos va O sea Es en serio Es en serio Increíble A ver Ah, ya empezó Ah, qué triste No, o sea Esa sí fue mi culpa Porque no O sea Ni idea No tengo ni idea De qué alcance Tiene ese brawler O sea No tengo idea Yo creo que ni siquiera Lo tengo O sea Ya, lo tengo Algún día Lo habré desbloqueado Pero Creo que Lo desbloqueé A las 8000 copas ¿No? A las 8000 copas ¿Esto qué es? A las 8000 Sí, a las 8000 copas Pero igual O sea No tengo idea Nunca lo sé No sé Qué hace No sé Creo que tira No sé No sé No sé No tengo idea O sea Creo que No sé Información acerca De dos brawlers Que me he metido Uno que parece Como un gatito No sé No sé Cómo se llama Ahorita la nos Creo que también Lo tengo No sé Por aquí No sé Mira Lo hice Este O sea O sea No sé No sé No sé No sé Por qué A mí No sé Por qué A mí ¿Sabes? O sea Casi 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 Lo mato ¿Sabes? Por andar Ahí No sé No sé La gente Es así De rara La gente Es así De rara Si quiere Aprovechar Y no le sale Bien Por aquí Está Por aquí Está Vamos por aquí Rápido Antes de que me No me deja Salir Dios mío O sea Yo con el control Eso no lo vamos a ganar Gente Esto sí que no lo vamos a ganar Uf Que no se venga Para mí Para mí Que no me ataquen Mierda Porque si no Ahí sí Estoy más que perdido Pero bueno Ya estoy contento Tercer lugar Vamos a reclamar La estrella Mira tú Te mereces No O sea El Darryl Es nada Imposible Tiene siete Tiene diez O sea What No tenía idea De que ahí había una mina Creo que esto lo tengo bien Sí Este es derecho Y este es izquierdo Ocho copas Qué lamentable Fue eso Pero bien O sea Cumplimos con el objetivo Pasamos con la siguiente Modalidad de juego Que es Bro Ball Y nada O sea El té es feísimo Pero O sea Tampoco tan feo Pero Tiene No es un Sabor muy Atractivo Yo Yo Pucheo Desde atrás No Se le iba a dar A Tara Para que Si no me atacara ¿Por qué Lo tira ya? No Sin posibles Yo que voy Yo que voy Yo que voy Bueno Ya Es que yo solo No podía hacer nada Yo ahorita Va a morir Claro Pero si yo puedo Aquí Hacer algo Bien Muy bien Muy bien Let's fucking get Let's fucking get This shit right now Ya te la he Te la he Claro Es que no No quería morir Entonces Muy bien Yo creo que Yo creo que Es a ultimate Ok 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 Muy bien Muy bien La verdad Lo hicimos muy bien Vamos Lo hicimos No 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 Muerte No 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 Que no anote 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 Pega tú Pega muy fuerte Pega muy fuerte Claro, la culpa mía también por meterme Atrás de mi compi Aquí no pueden pasar Lo siento, lo siento Uy, casi, yo pensé que iba a ser este autogol Uff Quítamelo de encima, quítamelo de encima No, no, qué mal, qué mal Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal Vamos, vamos Si hubiese tenido la habilidad Probablemente hubiese sido más fácil Pero bueno Muy bien, muy bien, Frank Lo hizo muy bien, oye, muy bien No, se merece Se merece El 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 estar, ¿cómo se llama? El VIP El Star Player You know Ahora, vamos a ir a la siguiente modalidad Que se llama Bounty Y nada, vamos a ir a la otra estrella, ¿sabes? Para poder desbloquear más Vamos a ver qué tal nos va De momento Empezamos perdiendo dos partidas En Jengra Y ahorita, de momento, ya estamos ganando todas Verás, ahorita como empecé a hablar Ya voy a empezar a perder todo Dios mío Bueno, bueno A ver Sí, 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 tú Tú tira, tú tira, tú tira Que estás más Más Muertiviris Que Tu Sibiris Uf Yo creo que La habilidad era para el otro Pero bueno Muy bien Así que Dios mío I'm on fire right now With this shit, bro Sí, mira Por atacarme ahí también Casi te la llevas Mira, que muero, que muero, que muero Uf A ver A ver, esta lanzó su habilidad Y la verdad es que no quiero morir right now Así que Van a matar a Mortis, creo Mortis creo que se llamaba A ver, es que O sea, sinceramente Están jugando muy mal O sea Mira, yo que juego Yo soy noob Pero O sea, están jugando peor que yo O sea Y eso que yo no juego desde hace meses Pero meses Uf Si hubiera Si no hubiese muerto Hubiera Hubiera sido una gran jugada Vamos, vamos Ahí la tienes La tienes Ok Se la dejé A muy buena vida Para que lo acabara Esto ya es partida Esto ya es partida Súper bien Ah No importa O sea Oh Ok Star player baby Alright baby Got you No problem It's good Let's fucking get Let's fucking get Pasamos a la siguiente Y a la última Bueno O este es la última Bueno, no sé Primero vamos a Jugar en esta modalidad Y Este Después vamos y jugamos La última que está abajo Si la jugamos Aquí O sea, yo ni me acuerdo De qué trata esta modalidad Oh, ok Que mate O sea, aquí Esto se trata de El que tenga más estrellas O sea, del que más mate Y Para tener estrellas Bueno Tenemos aquí la primera Tenemos aquí la first The first one Claro, o sea Si tengo más estrellas Aquí en el ranking subo Ok Claro Esto no es tan fácil Para un Rico Pero bueno Se hace lo que Lo que se puede Uy, Dios mío Casi me da Casi me da Y ahí sí Me acaba con toda Me acaba con toda La vida que tengo Shit Es que Jugué mal La verdad Pero bueno Vamos, vamos Tenemos que movernos Porque apenas Ya despienes este lugar Y para eso Para reclamar eso Al menos necesito Un Un cuarto lugar Muy bien No sé si Creo que sí la mató ¿No? A la Sí Shelly Sí, sí la mató Muy bien Vamos de primero Ok, baby Está súper bien Es que es muy veloz Es muy veloz No, no, no Esto está lleno de De No, no Olvídate, olvídate Estaba súper arrinconado Por izquierda Derecha Y arriba Abajo Pero bueno Vamos a ver Si nos podemos Mantener en los Cuatro primeros Puestos No, no me vas a dar A mi compañero Con eso Bien, bien, bien Bien, bien Esa muerte Estuvo súper bien Para Para El ranking Bien Bien No fue Lo máximo Pero Estuvo bien Porque acabamos En primer lugar Así que Estuvo bien No me quepo Estuvo bien Estuvo bien Treinta y cuatro Y vamos a la siguiente Y a la última Que es Takedown Esto no lo tengo Esto lo tengo en inglés No en español Pero bueno Vamos a jugar Y este Power O sea, ¿esto qué es? Hay un ranking De esto Lul Power 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 Solo 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 Ok Ok Entiendo ¿Con cuál Jugamos? Con Con esto No tengo idea De qué Trata esto Vamos a ver O sea, la primera vez Que juego Esto No sé Probablemente pierda Y baja Y baja de copas Con bull Pero bueno Después lo subo En 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 Showdown Ok Supuestamente tenemos que Hacerle daño Al 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 Dos Bueno Lo hice A la parte De la parte Súper A la derecha Y Y sí Eso Pero me voy a hacer Una kill Por aquí Si es que la puedo Si es que la puedo hacer No, no la puedo hacer No la hago Esa torreta no me dejó Pero igualmente O sea, no sé No debí irme Por 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 la Por la Yesi Si tengo que Hacerle daño Es al Boss ¿Sabes? Así que voy a agarrar esto Y Y nos vamos por acá A ver Es que no sé Por qué me dispara O sea Enfócate En En el Boss No en mí ¿Sabes? Que no te hice nada En la vida Bueno Ya que estamos aquí Y voy a morir Le hago todo el daño posible Y fíjate que con el Vuelo hacemos bastante daño Así que está súper bien Tenemos aquí Dos Dos Energía Dos Dos puntos de poder Bueno, ya no sé Ya ni sé cómo le llamen A ver Eh Voy a ver si me puedo quitar este No, no No me lo quito Ni de broma No, no Olvídate Olvídate Estaba ahí Arrinconadísimo ¿Sabes? Como cuando me no Vamos a ver 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 Guau Guau, guau, guau Si yo hubiese agarrado Si yo hubiese agarrado Eh Todos esos Bueno, tengo que moverme Tengo que hacerle daño Si yo hubiese agarrado Todas esas gotitas de energía Yo no sé por qué Me intenta Disparar a mí Si Cuarto Cuarto Pero Uff No sé si No sé si ganó O sea No sé No sé Nada Ya lo No, ya nada Ya lo destruyeron Que es el séptimo O sea What Guau 14 puntos 6 Ok Algo es algo No sé en sí En qué sirva esto La verdad Si después me dan premios Si subo de algo Pero bueno Igual no tengo idea Pero bueno gente Yo creo que lo vamos a llegar hasta aquí Ya he completado todo lo que tengo que jugar ¿Sabes? Para reclamar las estrellitas Mañana Voy a poner Voy a jugar otra vez Para así reclamar Bueno Poder acumular más cagas Y en sí Abrirlas Cuando ya se haya lanzado la actualización de Brawl Stars Pero bueno gente Espero que les haya gustado este video Si es así A ver más dentro de lo que será este contenido Para seguirse con mucho más Y nos vemos en el siguiente video Bye bye